Los hechos más destacados de esta jornada. Presidente cambia al alto mando. El presidente Luis Arce cambió sorpresivamente esta tarde al alto mando policial y nombró a Álvaro José Álvarez Griffin como nuevo comandante nacional, en reemplazo de Orlando Ponce, quien se esperaba que sea ratificado. Habilita aplicación para cédula digital. El Servicio General de Identificación Personal lanzó la aplicación Mi Identidad, mediante la cual la ciudadanía tendrá la posibilidad de llevar su carnet de identidad y licencia de conducir en formato digital en su dispositivo móvil. Quispe dice que Evo daña al país. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, afirmó este viernes que ya nadie respeta al expresidente Evo Morales y aseguró que el actual jefe nacional del Movimiento al Socialismo tiene miedo de venir a La Paz. Dio esta declaración después del percance que tuvo Evo Morales en Potosí. Existen 60 viviendas destruidas. El Viceministro de Defensa Civil informó que las inundaciones provocaron que más de 60 viviendas sean destruidas totalmente y 75 estén dañadas. El gobierno nacional ayudará a estas familias mediante el programa de reposición completa de la vivienda cuando estas pérdidas son debidas al desastre natural. Instalan 20 contenedores en la ruta. Emsa empezó a instalar más de 20 contenedores en la ruta del Corso de Corsos para reducir la generación de residuos sólidos durante el cierre del Carnaval en Bolivia, que se prevé reúna a más de 60.000 espectadores el sábado. Peruana y chileno ganan el Festival de Viña del Mar. La peruana Milena Warthon en la competencia folclórica y el dúo chileno-Yorka en la rama de canción internacional fueron los grandes ganadores en el Festival de Viña del Mar que finalizó hoy. Warthon se impuso en su tema titulado Warmicitay, palabra quechua que en castellano significa mujercita, y se alzó con la gaviota de plata. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y las redes sociales. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!